Parecen imágenes ajenas a nuestro país, pero en el occidente al menos siete comunidades se han visto afectadas por el colapso de una carretera que comunica directamente con Santa Cruz del Quiché. Chiché, Chinique, Zacualpa, Joyabaj, Pachalum, San Andrés Azcabajá y Canillá son los municipios que se han visto afectados por el colapso de la carretera en el kilómetro 165 de la antigua entrada a Santa Cruz del Quiché. Las autoridades cerraron el paso vehicular e hicieron un llamado a la población para no arriesgarse al transitar por la zona, conocida como la antigua garita. Según los comunitarios, el riesgo era latente y la amenaza del colapso se había dado a conocer previamente. El enorme socavamiento amenaza con destruir totalmente la ruta, así como de afectar viviendas cercanas cuyos habitantes se han visto obligados a evacuar. La única vía alterna es una carretera de terracería que pasa por la comunidad Chuquisís, pero que es muy estrecha y está también en pésimas condiciones. Las imágenes son más que evidentes. La lluvia también ha provocado que esta ruta, que no está asfaltada, se convierta en un atascadero de vehículos. Muestra de ello es este autobús que quedó atrapado entre la gran cantidad de lodo. Muestra de ello es este autobús que quedó atrapado entre la gran cantidad de lodo.